¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de verano. Ahí está, vamos a ver cuáles salieron el día de hoy y es que los desafíos de verano van a ser los siguientes. Vuela 5 mil metros con un cazatormentas, compra objetos con una máquina expendedora y elimina jugadores mientras estás en un cazatormentas. Así que vamos a buscar una partida y ayudarle con uno de esos desafíos. Así que vamos con el intro. Bueno amigos, ya dentro de una partida lo que vamos a hacer es que empezamos ya con 200 monedas. Y para hacer el desafío vamos a venir a las máquinas expendedoras de dinero. Entonces, de dinero es de munición. Entonces lo que vamos a hacer es comprar pura munición. Ya que cada munición nos va a costar 5 monedas de oro. Entonces simplemente venimos de acá y tenemos que gastar 50 para, o sea, comprar 50 objetos. Entonces les recomiendo que vayan con la munición y que nada, estén comprando sin munición. Es la manera más rápida en la que vamos a poder hacer ese desafío. Ya que la munición es de más barata. Entonces yo se meto en cámara rápida. Es listo amigos. Con eso tendremos nuestro desafío. Bastante, bastante fácil. Vamos a ver que si nosotros abandonamos tenemos la recompensa. Listo amigos. 20 mil puntos de XP y nuestro camuflaje. Bastante, bastante chulo. Espero que este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Compártanlo con tus amigos. Yo los amo mucho. Y les gusta la cuestión en un siguiente video. Chao. Bye.